Tengo un problema muy problemoso Y es que hay dos compas con el chat de voz Entre ellos Jacob y Boyd Pero es que Jacob anda en un mercado No se donde esta Porque aparte tiene como música Y se escucha recortado Ay no 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 yo no se Pero ni modo lo tuve que ver Pero como ellos si me escuchan a mi Yo voy a andar desmuteada A quien le toco Hola Jacob No te oigo pero ese es mi lugar Oye gracias Que amable me pareces Es usted muy amable Que caballeroso caballero Con su caballerosidad Caballerosa cabellera Oye quien es la bestia Ya ni me enteré Pancho es Pancho Nada si es Pancho Si es Pancho Unos momentos después Mira Mira Fallaste Ya me guamacaron a mi Mas te vale que vengas a salvarme Al menos Pancho no nos escucha Pero yo me escucho doble Correle Correle Gracias Que amable que tu eres Bye Esto se va a poner feo Eh Denle a Jacob No Bueno mira 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 Se esta encontrando a medio mundo Ayuda Axelio Corre Corre Gracias Como que no Adios Te acabo de salvar Ay creo que te entregué No hombre Mi compa Creo que se lo llevaron A otro lado Terminaste la computadora Verdad Termino la computadora La termino sin mi La traición La decepción Lo que voy a tener que ir a hacer Es ir a burlarme un poco Ahora vengo Mira 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 Hola Hola señora bestia Hola señora amiga No me vas a alcanzar Uy Encontré una computadora Perfecto Y de este lado No hay nada Ay Cóllele Cóllele Adios Señora bestia Ay Terminaron de hackear Todo sin mi Ya me voy Me marcho Me marco Le llamo libertad No hombre Creo que se guamaciona Jacob No tengo Muchas pruebas Pero sin dudas Y si lo abandonamos ¿Tú que dices voy? ¿Lo abandonamos? Si o no Si o no Ay no le dio Salta Salta No 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 puedes Pero porque Ah Ya te cubro Ya te cubro Salta Sáltale No No te puedo cubrir Bueno Nos vimos eh Me voy a salir A saltitos Eh Eh Pancho Déjame Pancho Panchito Un segundo Un segundo Ah Ya me iba a levantar No hombre Yo escucho cuando viene Jacob Porque me empieza a escuchar doble Ay Dios Eh Eh Cuidado 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 No me vengo a salir Al mismo lado que yo Mira mira Está gritando mi compa Ay Aguas 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 Espérate Creo que Si le damos la vuelta Lo podemos lograr Oh Eso espero Este Este void Iba En su carota Así que yo te salvo Y vámonos No hombre Jacob está abajo Correle Correle La salida La salida Ay 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 Eh Vale Ah No pues me tuve que salir Ay no más Ay no más El escándalo Que se trae el compa Otra vez le dio No te lo No te lo De creer Como le dio No no puede ser Y dónde está el otro compa En la otra salida Creen que lo abandone O no 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 lo va a abandonar Si va a ir por él Ay yo espero que salgan Ay no Le tocó a Jacob A ver Ventajas Ya no se va a escuchar Doble la música Del Del murder Del murder Perdón Ay Dios mío De la bestia Me voy a seguir escuchando Doble Si Pero acaba de aparecer Aquí al lado Me tuve que mutear Me tuve que mutear Para que no vea Por dónde me voy a ir Adiós No hombre Ahorita no andamos jugando Gracias Correle Correle Me alcanzas Correle Correle Si se puede Si me alcanzas Si me alcanzas Míralo Corre 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 Andale Que lento Correle Si me alcanzas Si me alcanzas No Si no se vale Adiós No hombre No hombre Bye 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 Que tranquilo Está el día ¿No? Yo digo Facilito Mira Ya cambiaste el martillo Si ya me voy a fijar Corre 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 Híjole No alcanzó No hombre Está más Ciego Bueno Adiós Mira 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 Ni sepa Por donde Me fui Hola Adiós No Ay Que tranquilo Está el día Hola Ay Casi El que El último Mejor Dije que casi Déjame Esconderme Ahí está Ahí está No estoy Te dejé Te dejé Para que no te fueras a sentir mal Todo fue planeado Tengo todo fríamente calculado En serio En serio En serio Por que mentirosa Ay 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 Qué divertido ¿Cómo que shh? A mí no me haces Shuseando Me voy a tener que mutear Ay corre el hombre Uy no Tenemos las dos comentadoras rejuntas Creo que Jacob todavía no lo sabe De nada Ay me atoré Córrele Pancho Gracias Mande Eh Pále Casi Te faltó poquito Yo digo que sí Uy otra vez Poquito te faltó Jacob Veinte minutos después ¿Adiós? Corre 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 Tengo que abrirme salida Tengo que abrirme salida Ay qué tranquilito Está el día Todo muy facilito Hackear Cerrar puertas Trolear Molestar No hambre Ni siquiera Sabes dónde estoy Ups Te terminaron de hackear No lo viste Ay qué triste Corre 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 ¿No le diste si te lo regalé? No, hombre, mi compa ¿Dónde estás? Ay, ya te vi, corre, 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 corre Casi Ay, compi Ay, compi Corre, adiós Te faltan como 500 niveles, compa Uy, adiós Ay, lo siento Aventura Q F En tu cocoro Ya me voy Adiós, chao No, no, no me hables así Se le metió a chamuco Ay, Dios, qué divertido Pero ya lo voy a hacer groserota Ya, 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 basta, basta Oye, sí Espérate, ¿está abierto aquí? Es que yo ni sé dónde tengo la puerta abierta Voy a ir con mis compas Espero que ellos estén bien Miren que yo les hice el favor De estarlo distrayendo toda la partida Para que me lo paguen Hackeando mi codicia ¿Para dónde se fue? ¡Chico! ¿Dónde estás? Dime que no se llevó a nadie Ay, sí se lo llevó No, hombre ¿Te caes un lag? Voy a tener que mutearme Voy a tener que mutearme Para que no sepa por dónde vengo Uy, uy, no, hombre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Oye, no es posible que te estén dando tantos golpes ¡Eh, me empujaste! Me hembra, mi compa ¿Dónde quedaron los atcos? Ah, ya se van, ya se van Perfecto Pero algo ahí, sufriendo Solo, salín, solito con tu soledad Ay, lo hice sufrir un montón ¡Qué divertido! No, si ustedes Pero yo me divertí un montón Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Y suscribanse En el botoncito rojo de aquí abajo Le manden salud Y tibet chintzucokoro A Pancho y a Jacob ¡Mua! Gracias por traer la ropa Y los ítems del canal ¡Los amo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!